El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Rafael Tamayo Flores, deslindó al gobierno actual de cualquier vínculo con la Escuela de Capacitación Aeronáutica Profesional, luego de que fuentes oficiales de Estados Unidos informaran que fue utilizada para entrenar pilotos y así trasladar cargamentos de cocaína. Tras la información que circuló, referente a que la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento de Tesoros de Estados Unidos, donde señalan que una escuela de vuelo en Cuernavaca era utilizada para entrenar pilotos y así trasladar cargamentos de cocaína, el funcionario estatal lamentó que nuevamente Morelos figura a nivel internacional que aún ese tipo de notas, debido a que dan mala imagen, y de manera tajante dejó en claro que esa empresa operó en la anterior administración cuando estuvo al frente Sergio Alberto Estrada Cajigal, misma que dejó de operar en el 2006. Es una empresa de capacitación de pilotos, que cerró en noviembre del 2006, que no existe actualmente y que por lo tanto, pues no, desde que está este gobierno no la conocemos, nunca ha tenido una relación formal con el aeropuerto de Cuernavaca. En este contexto mencionó que en la actualidad existen dos empresas de la misma índole, ubicadas actualmente en el aeropuerto Mariano Matamoros, pero aseguró operan apegados a la legalidad. Con imágenes de Marcos García, informó para Noticieros El Regional Estrella Pedrosa.